Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos solicita medicina legal, el listado de personas fallecidas o desaparecidas que han sido reportadas por sus familias a esa institución. Yelsin Espinosa Reyes nos informa. El documento dirigido al director del Instituto de Medicina Legal tiene como finalidad solicitar información sobre los cuerpos de ciudadanos nicaragüenses que han ingresado a la morgue durante los dos meses de protestas. En relación al actuar de medicina legal vinculado al listado de personas que se encuentran en las morgues en relación a la cantidad de muertos que han pasado por esta morgue a partir del 18 de abril hasta la presente fecha. Y esto es importante porque en principio no es una información secreta, confidencial. Esto es una información de carácter que las víctimas de violaciones a derechos humanos están demandando. Los datos serían cotejados y sumados al informe que elabora la ANPDH. Si el funcionario no da respuesta por una ley de acceso a la información que le corresponde darla, recordémonos que hay dos formas de cometer delito, ¿verdad? Primero por acción y la segunda por omisión. Cada quien tiene que liberar su responsabilidad. En su última comparecencia, el organismo de derechos humanos elevó la cantidad de personas asesinadas a 309. Acción 10, Yelsin Espinosa Reyes.